Música Bien, vamos a dar apertura a la mesa redonda y primeramente si algún asistente quiere plantear algún tema de discusión a los ponentes, que solicite el micrófono, por favor, para que lo oigamos todos. Bueno, en ese caso yo quería preguntarle a Fernando, pero también hacerlo extensivo a los otros dos ponentes. Fernando ha comentado que cada vez las ciudades se van pareciendo más, lo cual es una realidad, y que se distinguen por lo que él ha llamado marca, marca o etiqueta, evidentemente algo que se coloca en la piel, que molesta poco, que no afecta al interior y en estos tiempos, que como él bien ha dicho, cada vez vivimos más rápido, pues es más fácil de cambiar. En el marco de estas jornadas, que tanto tienen que ver con la ecoeficiencia, me gustaría saber si se ha encontrado algún dato o algún indicio que te haga pensar que esta idea tan en boga de la sostenibilidad va a poder dotar a la ciudad o va a volver a sacar a primer plano el carácter de las ciudades, va a poder mostrar lo genuino de cada ciudad o va a ayudar. ¿O por el contrario va a ser otra etiqueta más? A ver, está claro que la sostenibilidad es una etiqueta más de momento, eso es un adjetivo más que todo el mundo lo considera bueno y por tanto todo el mundo se lo pone, es un pin de bondad, como la tolerancia y como todas esas cosas que todos hablamos y ninguno tenemos, pero lo que a mí me parece importante es que si se entiende bien esto de la sostenibilidad, que no es otra cosa que el sentido común, nos hará ser más fieles a nosotros mismos o a nuestras ciudades, es decir, aprovechar mejor nuestras potencialidades. Puesto en un símil un poco distinto, pues si yo no estoy capacitado para correr los 100 metros, ¿para qué coño me pongo a correr los 100 metros e intentar competir con un tipo que los corre muy bien y que me va a sacar siempre ventaja? O si yo no tengo un público educado para un teatro de la ópera, ¿qué hago yo construyendo un teatro de la ópera? Si eso me quiere distinguir como ciudad. Entonces yo creo que en el fondo la sostenibilidad, traducido en el sentido común, vamos a dejar de hablar de sostenibilidad, el sentido común nos hará ser más fieles a nosotros mismos y aprovechar las potencialidades, mirarse adentro, aprovechar nuestras potencialidades y si en vez de correr los 100 metros, pues se me da muy bien jugar al tenis, pues jugar al tenis. Eso hará que la marca, por así decir, tenga menos importancia y sobre todo hará que saquemos lo mejor de nuestra propia identidad, primero reconociéndola, segundo potenciándola y tercero, pues siendo más sinceros con nosotros mismos. No sé si se me entiende algo, pero bueno, lo que quiero decir es que no es el producto, es el origen. O sea, la sostenibilidad debe ser en el fondo un mirarse a sí mismo, reconocer las potencialidades y verlo. O sea, en el ejemplo de Vitoria, por ejemplo, que hemos citado antes, está claro que Vitoria, por muchos equipamientos que construya, no va a ser como Bilbao, por mucho teatro de la ópera que tenga, no va a ser como La Riega, como Luz Calduna. Entonces, competir con alguien que ya tiene las potencialidades, pues no. Lo digo un poco por la rivalidad, por el derbi Euskadi, entre unas ciudades y otras. Sin embargo, Vitoria, si se mira a sí mismo y se da cuenta de que tiene unas potencialidades en cuanto al medioambiente que igual no tienen las otras ciudades, pues si fuera inteligente diría oye, ¿por qué no me convierto en la ciudad referente al medioambiente? ¿Por qué no me convierto en la ciudad primera o pionera a nivel de neutralidad en CO2, de emisiones neutras en CO2? Pues eso sería lo inteligente, porque si ya estás bien posicionado y vales para ello, lo mejor es que te dediques a eso que tú tienes. Así que probablemente el carácter sostenible hará que compitamos en nuestra liga, no en la de otro. Te voy a contestar, Fernando. Yo, disiento en parte. Creo que decimos siempre las cosas y nos hablamos así en términos que nos parece que todos estamos de acuerdo en todo. Y luego, hace poco me regalaron un libro que decía, cuando pienses algo piensa siempre lo contrario, que da oportunidades. Y dices, joder, las ciudades tienden a parecerse muchas a otras y al final acaban utilizando una marca para identificarse y para diferenciarse. Y dices, es que siempre ha sido así. El problema es que tenemos como prisa, queremos ser diferentes con mucha prisa. Y es que no puede ser. O sea, que cualquier ciudad se ha creado a lo largo de centenares de años o milenios. Con lo cual, el pretender que en 30 años vamos a ser diferentes, pues no puede ser. Y de hecho, lo más curioso es que todas las ciudades, lo que han pretendido durante su historia, es parecerse a otras. O sea, que cada una copiaba lo que veía en otras que le gustaba. ¿Y qué ocurría? Que como nunca copias bien o copias diferente, pues al final se van diferenciando. Porque además, quieras o no, hay un medio físico, hay un medio cultural que es diferente. Con lo cual, por mucho que quieras, siempre va cambiando. El problema es que tenemos prisa. Y queremos hacer las cosas y que estén... Y queremos tener una ciudad diferente en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, yo creo que, sin más, hay que dejarles al tiempo a las ciudades que crezcan. Y, claro, cuando hablamos de sostenibilidad, vuelve a pasar un poco lo mismo. ¿Qué ocurre? Que justamente, yo creo que sostenibilidad no está identificada con el sentido común. Nos parece que el sentido común nos lleva a ser sostenibilidad. Y no, no, no. Es que es lo contrario. O sea, todo ser vivo utiliza los recursos hasta que los agota. Y cuando los ha agotado, entonces se marcha a otro sitio. De ahí venía lo que era el nomadismo. ¿Qué ocurre? Que te quedas en el sitio cuando no eres capaz de acabar con los recursos porque produces más o porque eres capaz de traer los recursos. Pero si no, acabas con todos los recursos. Esto ha sido el sentido común. Y, de hecho, es muy curioso como, por ejemplo, la fabricación de vidrio en Europa iba cambiando de ciudades porque acababan con los bosques, como necesitaban para quemar, o las fundiciones. Toda la industria iba cambiando durante la edad media de población porque acababan con los recursos naturales. O sea, que ha habido una tradición de utilizar al completo los recursos. ¿Qué ocurre? Que las capacidades que tenían también eran limitadas. Y hoy tenemos unas capacidades ilimitadas y tenemos unas posibilidades que nunca las ha tenido la humanidad. Y entonces yo creo que la sostenibilidad no está relacionada con el sentido común porque es que no tenemos un sentido, por así decirlo, sostenible. Tenemos un sentido depredador completo. Entonces pensar que la sociedad va a cambiar porque somos buenos y vamos a cambiar y por conciencia social, ¿no? Es como ayer que hablábamos con Jan, no me acuerdo el apellido. Y yo le pregunté en la comida, oye, ¿dónde hay un modelo de cohesión? Porque yo lo que veo es que las sociedades tienden todas a estar no cohesionadas. O sea, en cuanto una sociedad tiene posibilidad, empiezan a aparecer grupos y cada uno se fija en sus grupos y demás. ¿Y cuándo aparece cohesión? Hombre, cuando nos agreden. Cuando vienen unos y nos invaden, cuando tenemos un tsunami, cuando hay un terremoto. Entonces, sí, nos cohesionamos. En el momento en que vivimos tranquilos, yo porque tengo que juntar con este de aquí. Es que no tengo ninguna necesidad. Yo me junto con los de mi grupo, con mis amigos y demás. Entonces, decimos unas cosas con una... Es que como tenemos un sentimiento bueno, pero solo es el sentimiento, los actos no. Pues la cohesión nos parece maravillosa y que es lo que hay que tender. ¿Creemos que tendemos a la sostenibilidad? Pues no, no tendemos a la sostenibilidad. No tendemos a la cohesión. Es una realidad. Entonces, yo creo que la sostenibilidad está vinculada a la limitación. A la limitación de recursos. Y mientras no tengamos una limitación en los recursos, no va a haber sostenibilidad. No la va a haber. O sea, nos puede gustar mucho. Hay que reducir el consumo de energías fósiles. ¿Cuándo dejaremos de utilizar de manera compulsiva, desordenada y depredadora los combustibles fósiles? Cuando cuesten tal cantidad de dinero que no los podamos pagar. Pero mientras tanto, pues será a base de que me subvencionan, de que me obligan. Pero si no, no. O sea, si no me ponen límite, no lo voy a hacer. Es que es así de desgraciada la cosa. Sí que hay unos cuantos frikis que, bueno, pues vamos por ese camino. Más o menos. Más o menos. Pero hay que reconocer que es eso. Es un poco ser friki. Entonces, yo creo que tenemos que ser críticos con nuestro propio pensamiento. Y yo, en ese sentido, voy a volver a ser crítico con Fernando. Como nos conocemos mucho, me lo puedo permitir. Claro, otra cosa que decía, que la ciudad no debe crecer. Debe tener un crecimiento cero. Yo entiendo. En el caso, si yo trabajase en Vitoria, como él, pensaría lo mismo. Una ciudad que prácticamente duplica el número de superficie en diez años con un aumento de población del, ¿cuánto? Del 5% o del... Ni eso. Ni eso. Pues claro, es que dices, es que tengo las reflexiones. La ciudad no tiene que crecer. Pero claro, ahora plantémonos cómo son las ciudades del planeta. Estamos hablando de que el 70% de la humanidad se concentra en ciudades que hace 20 años, a lo mejor era el 50, ahora estamos ya en el 70, pero que está previsto que dentro de diez años sea el 80 y pico por ciento. ¿Dónde los metemos? Debajo de la cama, debajo del puente. Ojo, dicen, Europa no crece. No, Europa no crece. Pero es que, vamos a ver, todavía ha habido situaciones más conflictivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, Europa decreció. Creo que estamos todos convencidos de que decreció, ¿verdad? Nacieron pocos y murieron muchos. Y sin embargo, las ciudades crecieron de una manera desorbitada. No hubo crecimiento. ¿Qué hubo? Hubo un cambio, una urbanización, un cambio del ámbito rural al ámbito urbano, porque en el ámbito rural se morían de hambre. Entonces, claro, hay unos movimientos demográficos a los que no podemos ser ajenos. Sí que es cierto que hay que reconsiderar la ciudad y que probablemente hay que redensificar la ciudad y hay que regenerarla. Pero soy muy crítico porque ahora parece que, claro, todo lo que sea construir es malo. Todo lo que sea ampliar la ciudad. Y tradicionalmente se ha ampliado. Hemos estado viendo Bolonia, cómo ha ido creciendo. Y es una ciudad, yo estuve hace dos años, la verdad es que me pareció una ciudad maravillosa para vivir. Y creo que ha tenido un crecimiento bastante razonable. Quizá, pues bueno, también porque las políticas que se han ido haciendo allí durante estos años han sido muy razonables. Y llevan desde los años 60 regenerando su ciudad. Cosa que otros no lo hemos planteado. Lo que hemos planteado es otras cosas, ¿no? ¿Por qué no les ha hecho falta? Quizá también porque no les ha hecho falta, porque el crecimiento ha sido muy pequeño, incluso en algunos momentos negativos. Pero tenemos que ser muy conscientes de que si hay crecimiento, pues vamos a tener que atender a él. Y en ese sentido, a mí me da cierto miedo. Cierto miedo porque todos hemos conocido cómo nuestras ciudades, en momentos de escasez de suelo, cómo han crecido. O sea, que no en estos tiempos. Podemos remitirnos, yo puedo hablar de mi ciudad, que es Pamplona. Pamplona era plaza fuerte y estaba dentro de las murallas. Y como no podía crecer fuera de las murallas, porque los militares no lo dejaban, hasta el año 20, hasta 1920, crecía hacia arriba. Entonces los edificios iban creciendo hacia arriba, con una calidad ínfima de todo tipo. Calidad social, calidad edificatoria. Sí, se puede hablar que no había segregación social zonal, había en altura, lo cual era más incómodo. Había que subirse la cántara de agua hasta el sexto piso al hombro. O sea, que no era ninguna broma la cosa. Entonces, hay que tener cierto cuidado, porque si nos vamos también aquí a San Sebastián, veremos cómo casi todos los edificios de los ensanches, ni siquiera los nuevos, todos los de los ensanches y del casco viejo, tienen todos remontes porque se han ido ampliando la edificabilidad hacia arriba. Muchas veces deformando edificios y llegando a situaciones que tampoco son las mejores. Entonces, el temor, yo creo que es muy difícil. Funcionamos con movimientos pendulares. Estamos aquí y ahora hay que crecer y hay que generar suelo, y ahora estamos aquí, nada de suelo, nada de esto. Entonces, creo que hay que cambiar de actitud. Y lo que sí me parecía, y con esto acabo, porque si no, no dejo hablar a nadie, me parecía una cosa que me parece muy interesante de Bolonia y que la has apuntado tú, Fernando, en cierta medida, era el trabajar con la globalidad del plan, con la ciudad entera y que, además, mi propuesta es, no tiene ningún sentido una planificación que se cierre como la administración, el 31 de diciembre de cierre ejercicio y tiene que estar todo cuadrado. O sea, la ciudad no cierra el 31 de diciembre, sigue funcionando y, por lo tanto, el planeamiento debe ser algo dinámico y, en vez de ser como es, pues debería ser como el plan director de un hospital o de una universidad que varía cada año, que varía permanentemente y que tiene una comisión que está permanentemente analizando cómo debe evolucionar en la medida que tiene que resolver los problemas que se están produciendo en cada momento en la ciudad. Y nada más, que ya es mucho. Allora, intanto ringrazio per la traducción, ma voglio dire que, dal mi punto de vista, questo discorso, questo tema de la sostenibilidad, comunque, nel dibattito degli ultimi anni, è stato molto utile per varie ragioni y que, secondo me, i due interventi sulla densidad e sulla progettación, anche adesso ci han fatto capire cuánto siamo andati avanti en este ragionamiento. Bueno, que, en realidad, el tema de la sostenibilidad, en los dos, bueno, hago un resumen, es un poco improvisado, ya lo siento, el tema de la sostenibilidad, en el caso de Vittoria, en el tema de la urbanización, pues nos han hecho como una... Es un claro ejemplo de cómo ha avanzado la disciplina en estos dos sentidos, tanto nel tema de la planificación, quanto nel tema de la construcción de un progetto concreto. Però, i problemi, dal mio punto di vista, la cosa importante è che, comunque, questi discorsi adesso li facciamo tenendo insieme tre aspetti della sostenibilità, cioè economico, ambientale e sociale. Si, che lo interessante è che questo si faccia, viendolo dai tre punti di vista, economico, sociale e ambientale. Però il tema grosso, dal punto di vista quantitativo, il problema più grosso del volo in questo momento, dal punto di vista, è però il recupero dell'existente, non tanto. Nel caso, considerando questi tre aspetti, il tema più importante, nel caso di Bologna, è conjugar questi tre aspetti a la vez. Si, il problema centrale per noi è quello del recupero dell'existente, perché lì c'è la peggiore qualità edilizia, ci sono i maggiori problemi di inquinamento, i maggiori problemi di consumo di energia. E quindi, il tema è trovare delle strategie interessanti, che stanno a cavallo anche tra densificazione e progettazione per l'existente. Su nuovo, secondo me, abbiamo, cioè, il progetto di un nuovo coquartiere ormai è una cosa fattibile. Nel caso, tratandosi di un casco viello, il tema principale è recuperare l'existente, plantando un'estrategia che possano amodarsi a quello che existe. E anche perché lo che è una nuova edificazione non le preoccupa. Il tema è che nell'existente, poi, c'è una bassa qualità di edificazione e, soprattutto, che è dove la maggior parte dei problemi. E quello che abbiamo scelto di provare a fare noi è di individuare quattro ambiti in cui è più urgente intervenire. Il contenimento dei consumi energetici invernali. Contenere i gasti energetici inverni. L'impatto degli edifici sul microclima. L'impatto degli edifici sul microclima. Il risparmio dell'acqua. Aorro dell'acqua. E la riutilizzazione dei rifiuti degli inerti in cantiere. La riutilizzazione dei residui della construzione. Su questi quattro aspetti abbiamo fissato delle soglie di premialità dal punto di vista edilizio. Quindi noi concediamo dei premi in cubatura a chi realizza soglie di eccellenza in questi quattro temi. In questi quattro aspetti lo che facciano è dare dei premii a chi puntua più in questi quattro aspetti. Quindi danno dei premii. Tengono dei limiti e per chi fa capire i limiti hanno dei premii. Questi premi sono nell'ordine del 10 o 20% di aumento della cubatura esistente. Il premio è l'aumento della capacità edificatoria del 10 o del 20% del totale edificato. Questa ipotesi non funziona. No, noi abbiamo approvato queste norme e abbiamo avuto pochi interventi. È molto difficile intervenire. Allora, noi siamo riusciti a fare degli interventi pubblici abbastanza significativi in cui noi riusciamo a demolire e a raggiungere quei livelli prestazionali. Molto più difficile invece che i privati riescano a combinarsi per attivare gli interventi. Ma questo mi sembra un problema grosso. È dire, che non funziona nel settore privato. Lo che stanno facendo è che hanno approvato una serie di queste norme e lo che facendo è intentar utilizzarlas e applicarlas io stesso. Quindi, nel settore pubblico sì che hanno diversi proiecti dove possono applicare e volvere a construire tenendo in conto questi premios. Sin embargo, nel settore privato la gente ha molta difficoltà di construire e soprattutto non si crea come asociazioni che possono costruire o che si ponen d'accordo per arrivare a costruire qualcosa. Buongiorno, io vorrei farlo anche... Alguien ti ha alcuna pregunta? Buongiorno, io ho una pregunta per Francesco. Se vuoi parlare in italiano e poi la traduzco in spagnolo. Sono italiana. Parlando della premialità, volevo sapere se avevate attivato a Bologna il protocollo ITACA, se era nel tema delle certificazioni ambientali. Poi non so se questo aumento di cubatura del 10-20% era sempre all'interno del piano casa o è qualcosa che è fuori del piano casa perché io sono marchigiana e per esempio lì è stato attuato il protocollo ITACA ridotto e è stato messo, diciamo, il premio di cubatura dentro del piano casa. A una piccola traduzione in spagnolo. Estava preguntando se il tema della premialità sta relacionato alla certificazione ambientale che ha realizzato in Italia che hai un protocollo che è il protocollo ITACA non so se chi è stato ayer aveva visto gli altri sistemi di certificazione e un po' explicar che anche hai una normativa italiana che è una normativa di urbanismo che si applicò dove si permette aumentare la quantità edificabile sobre gli edificati di un 35% e poi le diverse regioni possono decidere quando si può mettere in marcha e quindi si si aveva relacionato esa posibilità di aumentare la edificazione existente a un tema di sostenibilità. Grazie. Rispondo direttamente? E, beh, rispondo subito in italiano. Noi, allora, la norma, e poi magari se... La norma è stata fatta, diciamo, parallelamente e approvata poco prima nel piano casa quindi si sapeva che si andava in quella direzione però è stata studiata prima e la possibilità di fare aumenti di questa entità 10-20%, diciamo che il 10% è abbastanza facile da raggiungere, il 20% è molto difficile e abbiamo calcolato quando abbiamo fatto la valutazione di sostenibilità complessiva del piano strutturale che fosse compatibile con i benefici che poi si avevano da quegli interventi e quindi per noi era una possibilità ordinaria non legata alla straordinarietà con il piano casa. A ver, che si pensò l'aumento del 10-20% in previsione del lo che chiamano piano casa pensando che dopo si si va a proponere e di tutte le formazioni che pensano che il 10% è molto facile di conseguire mentre il 20% è molto difficile quindi lo che hanno intentato è adattare la situazione per che si possa arrivare a conseguire il 20-20%. Il problema della certificazione della qualità degli interventi è molto rilevante per i sistemi normativi di questo tipo chiaramente e noi abbiamo valutato diversi protocolli tra cui anche quello ITAC o alcuni specifici sugli aspetti più relativi al contenimento dei consumi energetici oppure abbiamo adottato alcune cose sia anche prese da normative che vanno in quella direzione però non abbiamo scelto un sistema invece che un altro in questa fase perché aspettavamo di poterci relazionare una scelta analoga della regione Emilia-Romagna quindi volevamo cioè sembrava che uscisse una possibilità di regolare la cosa a livello regionale quindi abbiamo aspettato però dovremmo sicuramente scegliere anche per lo che è la certificazione se hanno evaluato se hanno evaluato diferentes protocoli per contenere i gasti energetici e tal però non si hanno exclusivamente dedicato al plan a la parte a la certificazione ITACA simplemente considerando il fatto che esperavano un'altra directiva più clara della regione Emilia-Romagna in la regione di Bologna Alguna altra pregunta? Io anche volevo fare una pregunta a Francesco perché mi hanno gustado molto i dibuixi che ha presentato di Bologna Sobre tutto alcuni che ha definito alcuni che ha definito alcuni zoni con mancha però mi choca che quando si ha parlato di regenerazione urbana si seguono definito alcuni zoni con trazo grosso non sei se avete pensato alguna volta se è possibile per un plan di realizzazione che come ha detto Fernando lo importante è il espacio pubblico che ese borde della rehabilitazione sia una cosa più diffusa che possa fluir per il resto della città questo fatto dipende molto da come è stato organizzato il nuovo sistema di pianificazione in Emilia-Romagna in cui c'è una parte quella del piano strutturale comunale che definisce obiettivi di carattere strategico e strutturale e quindi in cui una rappresentazione a macchie o comunque che evoca un obiettivo è possibile ma le singole operazioni di trasformazione urbanistica vengono attivate da un successivo livello di piano che è quello del piano operativo comunale in cui invece il disegno deve essere molto preciso e quindi nel passaggio dalla strategia al disegno puntuale si trova quella precisione e questo passaggio dalla strategia al perimetro è anche quello in cui è molto importante il coinvolgimento dei cittadini che sono interessati a trasformazione lo che comenta Iñaki poi depende del sistema di organizazione a nivel de ayuntamento è a dire per un lato hai un plan general che va por manchas e va por digamos zonas más grandi e poi le intervenzioni puntuali sono introduzioni in uns planes che lo POC POC Piano Operativo Comunale e in estas in esto digamos se establecen quali sono le actuazioni puntuali che hai che fare e entusi nel passaggio entre strategia e operatividad in questo passaggio hai sì una definizione más grande passando a través de los diferentes planos ben io si me gostaria preguntarle a Francesco un tema che mi ha parecido moi interessante che ha sido cando ha parlato della extensión desta regeneración a lo largo della carretera de Emilia a Roma che mi parece che se adapta molto al nuovo concepto della città come catalizadora della regenerazione e della nuova estructurazione del territorio in la qual la città deve vincularse con suo entorno e non se circunscribe solo a lo que è il nucleo sino che deve essere il motor di un cambio della propria società tal e come lo plantea la carta de Leizig e la declarazione de Toledo e me parecía molto interessante perché è una nuova forma di fare città e la pregunta era se esto teniam planteato estenderlo a outras carreteras il ir per le per estendendo este concepto e incluso sobrepasando se hai alguna 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 algún planteamento de que non sea exclusivo de Boloña el problema que tenemos sempre es el de los límites políticos que el comune trata lo que pasa en su comune pero la influencia de la ciudad su entorno no es exclusivamente el límite de la ciudad sino que es más amplio y claro ya empieza a haber una implicación de en este caso sería del gobierno de Emilia Romana esta era un poco la la cuestión e dunque del punto sul fatto se questo tipo di strategia possa essere aplicata a altre strade sicuramente la scelta di aplicare questo discorso in partenza la via Emilia è legata al valore simbólico della città ma a livello di strategia questo deve essere possibile per tutta la città e per che può essere la estrategia che nos ha insegnato per la via Emilia può essere applicata a otras zonas a otras carreteras a otras calles simplemente l'applicazione nella via Emilia è perché tiene un valore simbólico e la misma calle è un simbolo della ciudad e per per estendere questo tipo di strategia a tutta la città è stato fatto un lavoro che suddivide la città in 38 parti che sono una sorta di bacini di abitabilità e all'interno dei quali questo insieme di relazioni urbane possono essere trovate più facilmente soprattutto pensando ai vecchi e ai bambini che sono gli abitanti più stabili la estension per estender il planteamento della via Emilia a altre parti della città si è dividita la città in 38 parti che sono una zona di habitabilità standard dove c'è tutto il tipo di popolazione possibile o viejo niños dove sta rappresentata tutta la popolazione e su queste parti di città sono individuati degli obiettivi come la creazione di centralità l'intervento su strade che devono essere rese più sicure la connessione tra piste ciclabili l'attrezzatura di spazi non utilizzati che sono importanti da poi richiedere come dotazioni agli interventi di riqualificazione che partono per quanto riguarda invece il problema di andare oltre i confini il problema è abbastanza rilevante nel caso di Bologna già da molti anni c'è una legge dello Stato che dovrebbe consentire la costituzione di una città metropolitana cioè di un livello di governo superiore a quello urbano e coincidente con le dinamiche territoriali effettive però la realizzazione di questo nuovo organismo si scontra contro molti interessi piccoli ma forti diffusi nell'area metropolitana per cui non si è ancora realizzata il sindaco che è stato eletto un mese fa dice che entro i prossimi cinque anni riusciremo avere la città metropolitana per poter estendere il caso di Bologna a altre realità diciamo che considerano un problema molto relevante in quanto entra e sale del lo che è l'ambito di Bologna e entra in un programma estatal è a dire il Estado plantea la creazione di un'area metropolitana e Bologna è una d'esta e un'area metropolitana in la qual i confini coinciden con l'uso efectivo e la realità d'uso della città e il nuovo alcalde che ha sido elegito hace un mes plantea che questo possa realizzare a lo largo di cinque anni all'hilo de lo che dice Francesco io credo che è molto importante recordare che io credo che l'urbanismo va a tener che salir dels límites administrativi come dice Rufino il limite municipal e credo che hoi dia uno dei concepti più interessanti a la hora di affrontare i problemi di urbanismo è il trattare un ámbito maggiore come può essere la region la bioregione se sta chiamando ora las bioregioni come gérmenes dove deve nascere il planeamento urbano sostenibile in questo caso è un po' lo che antes si chiamava la comarca e è dove ha nascito realmente l'urbanismo che come si ha detto o le città che come si ha detto i van milenios desarrollandose però sempre hanno tenuto una relazione con la comarca e creo che è la ubicazione o la localizzazione delle edificabilità nei planes es decir il planeamento si può occupare di molte cose migliori o peore però lo che non deve fare è enrichire e impobreire a altri è a dire qui si può fare tanto qui non si può fare nada il planeamento deve dare altre directrize e in todo caso come passa in altri paesi come può essere Francia che esas plusvali o esos beneficios che l'urbanismo detalla in sus documenti deberían repetir en aquel que los localizza es decir en el ayuntamiento o en la municipalidad o en el gobierno o en quien sea desde el punto de vista que a alguien le toca la lotería simplemente por tener una tierra en determinado lugar o no pues el sistema nace viciado y todas estas cosas que estamos hablando probablemente pues siempre están mediatizadas por unos intereses económicos claros así que creo que además destas consideraciones quizá la más importante y que deberíamos erradicar en nuestras futuras leyes del suelo debería ser esa la de ubicar derechos en lo que es el planeamiento no debería basarse en eso y para eso y también respondiendo un poco a la orfina hay que tener un poco militancia en estas cosas porque si no te comen como en el ecologismo hay que ser militante porque si no también mal asunto hola buenos días me ha parecido especialmente interesante el tema que comentaba Rufino de un planeamiento como algo dinámico que se entendiese como una especie de plan director quisiera preguntarle ¿qué papel ¿qué papel que jugaría el tema de la participación ciudadana en esta idea? Bueno yo creo que se ha hablado en estos días se ha hablado bastante de la participación ciudadana yo creo que es una es una es un aspecto fundamental el de la participación pero yo creo que es muy complicado es muy complicado cuando estudiamos la historia del urbanismo nos damos cuenta de que las grandes transformaciones no se han planteado desde una óptica participativa sino que ha sido normalmente alguien con fuerza con capacidad el que la ha promovido y que justamente cuando ha habido momentos donde no ha habido un líder que ha promovido esto es cuando no ha avanzado o sea si cogemos la Barcelona de la apertura de la vía la yetana o la transformación de Hausmann pues han sido grandes transformaciones evidentemente hechas por alguien que todas no sean las mejores pues hombre tenemos también el ejemplo de la vía de la concilia en Roma que dices bueno pues ahí está esa avenida que tiene una afección muy grande a la trama urbana que genera una visión extraña de todo lo que es la plaza de San Pedro porque rompe la escala pero creo que probablemente la vía de la concilia a Chone con un fenómeno participativo a lo mejor hubiese sido así como ha sido o sea que no creo que los cambios por eso vayan a ser mejores entonces nos encontramos vamos con situaciones donde ámbitos participativos donde se habla de participación pero realmente a la gente se le deja muy poco movimiento más que todo más que participación es información es una información dada de una manera que el que la recibe cree que está participando voy a poner un ejemplo muy tontorrón pero para que lo veáis claro en un momento determinado en Pamplona los taxistas decidieron que estaban hasta el gorro de tener taxis negros porque un coche negro primero es difícil comprarlo y en aquellos tiempos más y luego es más difícil venderlo y en aquellos tiempos más y decidieron que los taxis que lo que tenían que ser es blancos porque comprar un coche blanco es muy fácil se fabrican muchos no hay que esperar y venderlo también es muy fácil porque hay mucha gente que compra coches blancos como yo mismo porque el negro es muy sucio aunque ahora tengo negro y negros no entonces su planteamiento era claro taxi blanco dice pero yo no lo puedo decidir porque lo decide el ayuntamiento con lo cual le dejaron la decisión al ayuntamiento y le llevaron dos coches uno con la raya verde que tiene Pamplona que su bandera es verde horizontal y otro inclinado el taxi siempre a blanco con lo cual el ayuntamiento decidió que la raya en Pamplona era inclinada la raya verde de la puerta de los taxis de Pamplona cuando vayáis veréis que es inclinada una decisión municipal razonable el taxi era blanco entonces muchas veces los fenómenos participativos son así digo ¿es malo o es bueno? pues a lo mejor es lo que hay que hacer o sea trasladarle a la gente aspectos que no son los fundamentales porque no los no es capaz de percibirlos antes Fernando nos decía es muy difícil que alguien perciba que cuando le pones un edificio delante de su balcón que eso es bueno para él cuando es verdad que es bueno porque está generando tejido urbano va a poder haber servicios van a sus niños los niños sus hijos van a poder jugar con otros hijos pero esto a la gente le es muy difícil percibirlo entonces probablemente pues lo que hace falta es que se sumen al carro y para sumarles al carro pues hay que no explicarles cosas a las que no van a llegar y si contarles cosas en las que tienen capacidad de decidir y que hacen que haya una participación que ellos queden dentro del sistema pero me parece muy difícil el plantear que las decisiones graves se pueden tomar desde un punto de vista asambleario no es posible primero porque todos no tenemos la misma capacidad de primero no tenemos los mismos conocimientos ni la misma capacidad de influencia entonces puede aparecer de repente un líder que sea un esquizofrénico y que es capaz de arrastrar la masa hacia un pozo y se tiran todos hacia él entonces creo que la participación es muy compleja muy compleja creo que sí que tiene que participar la gente lo que yo desde luego no soy sociólogo no sé cuál es el mejor camino y lo que sí sé es que cada vez es más necesario y cada vez es más posible porque también tenemos medios como pues todo lo que son las redes donde vemos que realmente la posibilidad de trasladar a la gente una decisión es fácil es fácil pero es así fijaos por ejemplo los mismos políticos no actúan igual cuando están a la luz de las cámaras que cuando están actuando entre ellos cuando están trabajando llegan a acuerdos cuando están delante de las cámaras intentan no insultarse demasiado pero están jugando su papel entonces el problema es cuando en la participación pues aparecen los papeles yo recuerdo algunos casos que ha habido muy significativos en la misma Pamplona pues en un momento determinado una plaza se hizo un concurso el concurso para esa plaza hubo un jurado el jurado decidió que hizo unas puntuaciones de los de los de los distintos proyectos pero el ayuntamiento pues decidió que iba iba a hacer una consulta popular en la consulta popular que evidentemente a esa consulta popular es un barrio de unos 5.000 6.000 habitantes a la que acudieron 120 personas esas 120 personas eran de una ideología determinada con unas características determinadas además muy que funcionan muy de forma muy unitaria y evidentemente el resultado fue completamente distinto al que había dado lugar un jurado razonablemente elegido entonces claro es que la participación en ese caso es perversa o sea lo que puede hacer es que una minoría que es capaz de movilizarse se imponga a una mayoría que como hemos dicho es que no se preocupa por la ciudad ya pero el que no se preocupa por la ciudad es que tiene que ser manipulado por unos pocos es que esto también es una decisión curiosa decía Fernando hay que ser militante ya pero que pasa que la ciudad solo es de los que son militantes solo es de ellos este es el riesgo porque acabamos siendo todos teniendo una ciudad de frikis en cada barrio depende de los frikis que toquen este es el peligro que tiene la participación para mi que en estos años ellos trabajaban tanto en los nuevos instrumentos de planificación y tanto en el tema de la participación digamos que dejaban al final dentro de cada plano incluían una parte de participación de la participación la primera cosa del mío punto de vista más importante de estos ragionamientos es que y estos laboratorios estas las conversaciones sobre los proyectos parten de la base de una iniciativa de la administración no son una parte del normal proceso de gobierno democrático de la ciudad entonces es la administración al inicio de un percorso que dice que esta piaza la quiero proyectar juntos o que este mercado lo reestructuramos juntos dice que la cosa más importante en estos casos es que los laboratorios sobre los proyectos que se iban planteando salían directamente desde la administración entonces la participación en este caso era como un instrumento más una parte más de lo que es la planificación y después obviamente los casos son muy diversos entre ellos muy complejos, no hay una quindicina de experiencias y no hay dos iguales cada lugar es diverso, cada tipo de proyecto es diverso y hemos trabajado también con concursos de proyectación conectados a laboratorios de participación pero hemos tenido siempre distinto el ruido insostenible del técnico del proyectista de la evaluación que puede dar una juría y de la expresión de las propias necesidades que pueden dar los ciudadanos en el laboratorio no hemos pensado que los ciudadanos sean todos arquitectos que ellos han tenido diferentes experiencias unas 15 y de estas no hay ninguna igual que la otra no hay dos iguales entonces de todas formas siempre han tenido en cuenta cuáles eran los roles diferentes de cada uno es decir, por un lado está la administración por el otro está el ciudadano y los técnicos entonces que nunca han pensado que en este caso los ciudadanos eran los arquitectos y bueno, cada uno tenía su peso y última cosa, scusate la primera que dices tú es verdad que tal vez hay una confusión entre participación e información pero información es la primera forma de participación es decir, purtroppo yo me recuerdo si uno piensa a quello a 15 años fa por ejemplo a Bologna era dificilísimo acquisire informazioni sugli interventi urbanistici tú ti rendevi conto de lo que sucedía cuando vedevi el cantiere cuando era troppo tarde para intervenir entonces, forse anche solo una corretta información puede ser una base para luego suscitar militanza bueno, la última cosa sobre el tema de participación es como es igual que información en este caso considera que la información sea la primera forma de participación y en el caso concreto de Bologna antes de tener la oficina que nos ha enseñado pues no había forma de saber cuáles eran los proyectos que se estaban llevando a cabo en la ciudad entonces que nada te dabas cuenta simplemente viendo la obra los andamios y eso era el momento en que te dabas cuenta de las actuaciones que se estaban llevando a cabo gracias bueno no hay muchos comentarios de momento si me gustaría a mí hacer un comentario sobre este tema que ha hablado Francesco yo estuve en Bolonia hace dos años dos años como una semana porque es una ciudad maravillosa para moverse en Italia tiene la mejor estación la mayor estación de trenes con lo cual se puede mover uno a casi cualquier sitio y estuve viendo estuve pero me metí por casualidad porque tampoco tenía claro que como funcionaba aquello ponía biblioteca entonces dices bueno voy a entrar a ver el comune y la biblioteca y me sorprendió en la última planta ver el departamento de urbanismo dije no sé tampoco parece que hayan hecho el plan ahora mismo pero había realmente una gran información muy clara muy bien muy pensada para el ciudadano con todas las obras que se estaban haciendo en la ciudad la rehabilitación de las grandes torres que son fantásticas con las distintas obras y claro está en el edificio donde están las oficinas del ayuntamiento la biblioteca hay exposiciones en la planta baja y en la planta de arriba está urbanismo y está expuesto todo lo que se está haciendo en la ciudad la transformación el planeamiento realmente me pareció maravilloso me pareció que es como tiene que ser no como ocurre aquí que alguien va a un ayuntamiento y no sabe el plan tiene que ir y pedirlo entonces ya te miran así raro porque querrá este el plan ya es algo extraño pedir información sobre un proyecto es más raro todavía que querrá este querrá poner algún recurso hacer alguna alegación estás fuera de plazo entonces creo realmente que es una buena enseñanza por eso lo comentaba y sí que le preguntaría a Francesco si han notado un cambio de la percepción en el ciudadano desde que tienen ese edificio que realmente es un edificio cívico de verdad muchas veces los que hacemos aquí que son una colección de cosas pero que no hay tanta vida además está en el centro o sea que es pero estamos en el centro pero estamos en el centro de más que muchas personas llegan por ahí por caso porque van en biblioteca pero vengan estas cosas y comienzan a ragionarse su la loro situación y el loro interés específico tenemos muchas propuestas que vengan de los ciudadanos por ejemplo ahora porque son las elecciones y las campañas elettorales tenemos diversos grupos de ciudadanos spares en varias partes de la ciudad que nos preguntan de discutir con ellos algunos proyectos que se encuentran significativos entonces un interés que hay y hay que 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 hay de seguirlo bueno la mejoría que han notado es que llegan muchas más personas posiblemente las que aprovechen de la biblioteca pero al haber información pues se paran a ver cuál es igual la situación de su zona entonces lo que le llega a ellos son propuestas más siempre más propuestas entonces ahora es ver qué capacidad tienen para satisfacer estas propuestas alguna pregunta más pues damos por terminar la mesa redonda agradecer a los ponentes que hayan compartido con nosotros sus experiencias gracias 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 Gracias.